¡Adiós! ¡Adiós! ¡椅? ¡Gúry! ¡Adiós! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Van a caminar? ¡Es maravilloso! ¡Kenny, Guri y sus amigos! ¡Mira! ¡Un chimpancé! ¡Hola, chimpancé! ¡El chimpancé está triste! ¿Qué le sucedió al chimpancé? El chimpancé cogió unas deliciosas naranjas del árbol y ahora quiere hacer jugo con ellas, pero no sabe cómo. ¡Oh! ¿Qué podemos hacer?